Una alineación, después de una derrota, se arma así, señores. Primero, los intocables. Estos son los intocables, esta es la selección. Segundo, se ponen esa nueva alineación para el nuevo partido, los que están en su mejor momento. O los que dieron buena imagen en el último partido, ganando o perdiendo. Perdón, Roberto, mejor momento, pero Moisés Casión no está jugando. No, no, intocable. Moisés es intocable, plata es intocable. ¿Se da cuenta? Ahí lo confundí. Perfecto, muy bien. Intocables, el técnico tiene jugadores intocables, 11 intocables. Y ahí, a los intocables le suman los jugadores que están en su mejor momento. Su mejor momento. Y ahí viene el tercer renglón. En el tercer renglón van los jugadores que dan el toque al faro. Los que el técnico les dice tal cosa y te mata. Hoy vimos un partido donde los jugadores emblemáticos te pican dos veces y no te pican más. Pero Egner te picó 30 veces, Mena 30 veces, Ayrton 30 veces. Y dile a un delantero que te haga eso. Lo que hicieron Ayrton, Mena, Egner no te lo hace. Porque te pican dos veces y ya cumplí. Pero estos jugadores son delanteros y ellos pueden marcarte cerca del área adversaria en 30 metros al arco oponente. Se sienten cómodos. Porque se recuperó la pelota, doy dos piques y ya estoy de canar gol. Pero estos muchachos se sumaron como medio cantizas defensivos. ¿Y quiénes son los que jugarían por Egner? Egner va a ir Jordi porque lo tiene desnumbrado Jordi. Jordi y Michael. Sí, Michael. Doble 9. Ahí está. No se hagan mucho cuidado. Y Ayrton y Mena siguen. Y regresa Moisés. Moisés porque él se complementa bien con Pérez. Ya lo dije. Sale Méndez entonces. Moisés es grueso. Sí. Méndez va a relevo. Y Ayrton y Mena siguen. Sí.